Hola, buenas a todos amigos de YouTube. Sé que he estado mucho tiempo sin grabar ningún vídeo, pero eso es debido a que he tenido un problema y unos cambios. Para empezar, he cambiado de ordenador, con lo cual todo lo que tenía en el antiguo ordenador lo tenía que pasar en este y aún no he podido acabarlo por otros problemas que he tenido. Y el segundo problema, quizás el más importante, es que al estado varios días en que he perdido internet, se fundió el router y desde entonces pues que no he podido grabar nada. Nada, básicamente que ahora cuando acabe todo, internet ya lo tengo arreglado, pero ahora cuando acabe de pasar todas mis cosas de una banda a otra, instalar todos los programas que me hagan falta, pues volverá a la carga con nuevos vídeos de Minecraft, Happy Wheels y cualquier cosa que pueda hacer. O sea que bueno, gracias por haberme escuchado y hasta otra.